Hola que tal amigos como estan? Hoy empezamos Mortal Kombat 5 Blackout, la parte numero 4 del episodio centro de la ciudad Bueno amigos yo tengo el traje nuevo llamado Nova Elite Y tengo el traje de Patriota Americano, tengo dos trajes, el tercero es Santa Claus Pero tengo el Nova Elite Bueno amigos vamos a empezar un poco la partida, la misión Vamos a ver que nos enviaron nuestros amigos Vamos a comprobar su nuevo juego mas adelante, pero por ahora Vamos a empezar en modo historia Donde nos quedamos, bien amigos vamos al centro de la ciudad, vamos a la siguiente misión Esta es la cuarta misión amigos, hay que tener mucho cuidado Defensa Centro de la ciudad Defensa Desde los ataques, las tensiones en el noroeste de Asia han alcanzado su punto ágil Las acusaciones provenientes de uno y otro lado desgarran la diplomacia Mientras la ONU lucha por mantener la situación bajo control Asegure el perímetro y no utiliza 5 dones, consigan menos 55% de precisión No rest No rest me vaciaron 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 me vaciaron